¡Corte! Ay, lo siento, se repite. Corta, ¿no? Es que siento que me falta algo. Ay, ya sé, ya sé, ya sé. Podría rugir y escupir. Ya, 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 ya. Toma esto. Corre, 92. Acción. Tejiendo una red de seguridad en menos de 15. Hora es de vivir y hacerlo bien. Hora es de vivir y hacerlo bien. Solo tienes una vuelta, una oportunidad. Hora es de vivir y hacerlo bien. Chiquitín empezó, más creció. Su momento llegó y se lanzó. Y para el éxito alcanzar. Debían estar unidos juntos. Tenían una piedra que sembraron. Por siempre así cambiaron luz. Pues ahí van a lograr. El temporal salvaron. Es probar o es morir. Hora es de vivir y hacerlo bien. La, 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 la La fortuna viene y va, y al que es emprendedor la suerte, en su galleta china llegará. No dudes, hora es de vivir y hacerlo bien. Hora es de vivir y hacerlo bien, solo tienes una vuelta, una oportunidad. Hora es de vivir, hora es de vivir y hacerlo bien.